En esta ocasión les voy a enseñar a pintar este sombrero que es un sombrero de mariposa amarilla Si pueden observar tiene un color rojo en la parte de abajo difuminado hacia el amarillo Pero esta misma técnica y proceso lo pueden utilizar para pintar una mariposa en cualquier superficie Así que empecemos Primero vamos a hacer el dibujo que está en la plantilla en mi canal de YouTube Pueden encontrar la plantilla en los comentarios o en la descripción Le dan click y este enlace lo envía a la plantilla Ahora, esa plantilla la pasamos al sombrero Y una vez hecha la mariposa la pintamos de color amarillo sol Cuando ya tiene el amarillo sol le vamos a poner esta parte de abajo que está como rojiza Ese fue que utilice un color que se llama rojo neón Y el secreto aquí está en aplicarlo cuando todavía el amarillo está fresco O sea, cuando todavía está húmedo Por eso esta técnica que vamos a aplicar aquí se llama húmedo sobre húmedo o mojado sobre mojado Porque la primer base que es la amarilla todavía está mojada Vamos a ponerle rojo neón En una proporción muy pequeña, muy pequeña y empezamos a expandirlo Esto es muy importante que tenga en cuenta porque esto es frotar Aquí la palabra clave como a veces digo es frotar, frotar Esa es la palabra clave de este video para poder lograr un difuminado Ahora pasamos en la plantilla también están estas linecitas Entonces a modo de calcante ponemos lápiz por detrás y pasamos estas líneas Si las puede dibujar y tiene habilidad de dibujo pues entonces dibújelas así tal cual Como están en este momento en el video Puede pausar el video, puede tomarse un tintico mientras realiza esta actividad De pasar las líneas o de dibujarlas a mano Ahora con la ayuda de un pincel delineador vamos a realizar las líneas Para esto es importante en los videos anteriores les he explicado el uso del pincel delineador Entonces por favor vayan al canal, suscríbanse en el canal Síganme en Facebook y miren el video de pincel delineador Obviamente si lo están viendo pues de una vez comparten los videos que así me ayudan mucho Y eso no les vale nada, solamente darle clear y compartir Ahora ya una vez tenemos rellenada esta parte de negro y delineada también El sombrero va a estar en este momento así Ya el cuerpito, la cabecita Allá en el fondo se ve como empezamos y aquí como va la evolución Ahora las líneas de las ramitas pueden hacerlas o no Ya es decisión de ustedes, yo las pinto de café y luego de café oscuro En cuanto a la mariposa, el proceso en el paso donde vamos Seguimos con, vamos a dejar que el negro se seque Y en los extremos de las alas de arriba y de abajo Vamos a poner puntos blancos Para estos puntos blancos es necesario que tengan en cuenta Tomar una carga generosa de pintura en el pincel para que el punto quede bien circular Ya, o sea, lo que vamos a hacer prácticamente es llevar una gota De gota a gota, uy si, no perdón, no gota a gota Bueno, cada gota va a ser un punto digamos Entonces, mire aquí está la imagen Le ponen pausa y se van a dar cuenta que dentro del cuerpo O de las alas de la mariposa no hay puntos Más sin embargo, si los hay en los extremos de las alas Entonces recuerden suscribirse al canal y seguirme para más